Lola José Porque quiero que me atrevese como te gusta apretar Porque quiero que me atrevese como te gusta apretar Apreta y tú así vamos mejor Apreta y tú así vamos mejor ¡Vive! No me jales pa' los muros pa' bajo de la enramar No me jales pa' los muros pa' bajo de la enramar Si mi mamá se da cuenta conmigo es que va a pagar Si mi mamá se da cuenta conmigo es que va a pagar Apreta y tú así vamos mejor Apreta y tú así vamos mejor ¡Dime! ¡Viva! Hay las viejas que están mirando si les gustan pendenciar Las viejas que están mirando si les gustan pendenciar Si la lámpara se apaga no sé qué van a mirar Si la lámpara se apaga no sé qué van a mirar Apreta y tú así vamos mejor Apreta y tú así vamos mejor Apreta y tú así vamos mejor